¡Combia! Estas no son mezclas, son combinaciones perfectas DJ Chino, In The Mix, el máster de las mezclas Escuchas las producciones de Music Record Edition, El Salvador Con el nuevo sabor de Rene Alonso y su banda no ser Puro Amami ¡Combia! Música La bajas, o disco, o cumbia, o salsa, merengue, o rock and roll Son ritmos que todos bailan Es que esta canción me nace en el corazón Porque los países son hermanos La cumbia se baila aquí, la samba y el Brasil Y el flamenco que viene de España Es música pa' cantar, es música pa' bailar Y no pares de bailar, vamos a seguir Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando Que sigan bailando, que sigan bailando Hagan la clave, hagan la clave Hagan la clave, hagan la clave Hagan la clave, hagan la clave Que hagan la clave Anoche yo me acosté porque me sentí amado Y soñé que me curabas y comía pinta al labio Ahora que yo te veo lo que tú tienes en los labios Déjame y déjame probarlos para ver si yo me salo Dame, dame, pinta labios para ver si yo me salo Para ver si yo me salo déjame probar tus labios Y con el nuevo sabor de René Aloncho Y su banda va a ser pura uva mami Somos los creativos musicales Aún yo no sé quién es Tú debes saber mis bienes Las siguen como las fratas, da la flauta, el embriague Para perderla después Ay, yo quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Y ya está siempre botada A toda plana Y en la mañana Y en el diario de mis penas Ah, me da pena Me condena Me condena Ah, se evapora Me condena Me condena Me condena Yo, sus ojos dicen que no Y luego me contradice, por placer, parecer Y un día se ruborice Ay, tú ya vienes tras los veinte Pero ella probablemente Estaba para jugar, no velar, para instalar Tu música no me inviente Ah, se evapora, me condena Ah, me da pena, se evapora, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo La mala baila, la mala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la pueden disparar La mala baila, la mala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la pueden disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomar su selfie A subirla al Facebook Pásenos al centro Pásenos al centro Pásenos al centro Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Súbalo a YouTube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Que siga la fiesta Que siga la fiesta ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, la cumbia como quieras, mi moreno Eso es el rico pa' que bailes a la escuela Y si no bailas, la cumbia que te toco Voy a ver cómo hago para no volver a la moto Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, baila, la cumbia abandonera Si tú no la bailas, no te lo esperas Baila, 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 bail Mi delito mayor fue quererte y adorarte, entregar solo mi amor y sin necesidad. Tú me pongo a vivir con experiencia, y yo repito, gateando en tu vida. Cuando yo te conocí me enamoré, sin saber que era otro a quien amabas. Yo sé que mi amor no te interesa, siempre me has tratado, en segunda mezcla. Mujer, mujer, me olvidas, me pasas de mi vida. Mujer, mujer, me olvidas, hoy que mi adoración. Mujer, 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 me olvidas, me olvidas. Me pasas de una herida, me pasas de una herida. Mi delito mayor fue quererte y adorarte, entregar solo mi amor y sin necesidad. Mi delito mayor fue quererte y adorarte, entregar solo mi amor y sin necesidad. Mi delito mayor fue quererte y adorarte, entregar solo mi amor y sin necesidad. Mujer, mujer, me olvidas, me pasas de mi vida. Mujer, mujer, me olvidas. Esta es mi adoración, mujer. Mujer, 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 me olvidas. Mujer, mujer, me olvidas. DJ Chino en The Mix, marcando la diferencia. Búscanos en Facebook como Music Record Edition. Para seguir escuchando buenos mixes, búscame en YouTube, búscame en SoundCloud, como DJ Chino In The Mix. Y sígueme. Y sígueme. Y sígueme. Y sígueme. No. 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 Gracias.